Tengo gente que ha hecho un video sobre este video de Twitch Así que no lo que digan En pantalla, en pantalla, en pantalla, en Instagram Y en pantalla, en pantalla, en pantalla A ver memes Que bueno, mucha gente acostumbra a Medio casarse con un contenido y le decís Que ya murió el supermercado y te dicen Nooo Es así que vamos boludo Con qué voy a tomar Con qué voy a tomar el té y la chocolate Uy dios Se muere el antes de su pero boludo Claro Qué rico comer una chocotorta Amor, ¿qué tenés ahí? Ay amor, mirá, es una rica chota corta Digo, chocotorta Bueno, también Me hice acordar el video de Bueno, este es mi primer video hablando O sea, yo Yo, la primera vez que me grabo Yo ya hablaba desde antes Toma Ese video es buenísimo Los cinco giles Nunca supe cómo se escribe Tal cual Yo ya hablaba desde antes Don cojón Nunca supe cómo se escribe Toma Tumor y puta Nunca supe cómo se escribe Che, te hab... Estaba medio aburrido No, nunca supe cómo se escribe B Teta Carreco Culos usados ¿Qué? ¿Qué? Supongo que eran artículos usados ¿No? Pero, amigo, cómo vas a poner De título O sea, de nombre Artículos usados En una avenida parece ¿No? Claro, tipo Como es así la avenida Es cuadrada Claro, queda Culos usados Amigos, sos un retrasado mental Pero bueno Capaz es buen marketing Culos usados Y después Van hacia arriba ¿Sí? Si es por parte de su madre O parte... ¡Uh! Boludo, sí, me gustó la luz Este video es mi tío Empezó una guerra nuclear ¿Viste? No era más que un robot Pero al menos Soy blanco Exactamente Se ponía a bailar Se ponía a bailar Se ponía a bailar Se ponía a bailar No, no, no Pinche ley Eh, Freddy Marguerigod ¿Cómo se asusta, man? ¿Por qué se queda... ¿Por qué se queda bailando, boludo? Después de asustarse Queda como... Como que... Es resortín, boludo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, vuelve a resortín Sí, vuelve a resortín ¿Qué onda? No... No, 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 no ¿Qué? Terrible Nazi, boludo ¿Qué dijo? Tremendo señor de Hitler ¿Qué dijo, boludo? Uy dios no flaco si se le llegaba a caer eso la trompada que te daba no se le llegaba a caer eso la trompada no se le llegaba a caer eso la trompada Dios que hizo esto es un hijo de ramil puta me estoy recaudando ahcedora y no puedo entrar al baño voy a ir a hablar a dos muñados de sandra creo que siempre le habrá dado genulces ¡SEXO! ¡ ANAL! Amigo, ¿qué te pasó en el ojo? Pregunto Preguntando estoy Bueno Tremendo ¡Bible! ¡Copy! 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 ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Tremendo a la nona Chupo cuando te hay que ver y te parece patrillo Y de va a tracks by también Ambos Uy Dios Hijo de... ¿Qué quieres? ¡Pristos pa'es! ¡Es muy bueno! ¡Es buenísimo! Es muy bueno, man Es muy bueno Lo tengo que publicar en algún lado Es muy bueno este meme Cerrado usado Qué rico por Dios, qué rico Cafetería El Gordo El único lugar Donde ponemos frases en el café Y también tenemos Nuestra torta con mensaje La primera cafetería Donde la leche Sale del cocinero No, no Qué asco Qué asco Un seguido ¡Culo rolo! ¿Qué? Facilísimo, ¿verdad? Es como tu hermana No Hola Esta es mi Primera vez hablando ¡Ah! Pero le recopió al otro chabón Recopiado Hola Esta es mi Primera vez hablando Bueno, hablando en En un video Si hablaba yo ya Desde antes Puta, man Ah, pues está Está rico, fija Es mucho mejor el de chabón Ahora lo vemos Besas una Tisda España Argentina Qué rico No tendría que ser al revés Huele con English Tal cual Ah, era lo mismo ¡Boludo! ¡Ay, no! No, se me rebudió La cabeza Pensé que esta barra Era parte del Discord Y esto era Otra foto aparte No, no, no Se me rebudió la mente A ver, chipo Uy, Dios No suena ¡Eh, God! ¡Buenardo! ¡Buenardo! ¡Qué nomás! ¡Miley! ¡Eh, muy bueno! Lo voy a poner de moto Con suyo y sale La PC, chipo, gente ¡Basta! Yo no uso este fondo Yo no uso este fondo O sea, en stream ¿Qué? Chipo triste por el portón Basta Basta No, 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 no No, basta Bueno Qué lindos ojos Ojalá tenerte cerca Si te los chup ¿Qué? Callate A ver qué tan linda Se ve No Está haciendo flow Decirle algo Es un ladrón Ese Tomex Espero que yo Estamos sacándole el cuero A Tomex ¿Ahora lo baneo? ¿A Tomex? Bueno Ah, pano Quiero ver el video ese De Chao A ver, a ver Para, para Es mi primera Acá, este El original, papá Este Bueno Este es muy bueno Este video Bueno Encima no parece Tipo, hecho a propósito No sé si es a propósito o no Pero parece 100% real, boludo Que le salió Así natural en el momento Es mi primer video hablando Eh, o sea La primera vez que me grabo O sea Yo, yo ya Hablaba desde antes No, pero corta final Qué pajero de mierda Vos El final es lo mejor, boludo Bueno Es mi primer video hablando Eh, o sea Es la primera vez que me grabo O sea Yo, yo ya Hablaba desde antes Es muy bueno De Vix Dona Doname por favor Por favor No ves que quiero gastarme Todo Dona De Vix Dona Porque Si no me quedo en cero Dona De Vix Oh no De Vix De Vix Oh no Oh no